...por esta concentración espontánea. Somos testigos de todas las obras que en 10 años se hizo en el fujimorismo y con Keiko, presidenta del Perú, haremos muchas más obras de impacto para todos ustedes. Los quiero mucho, estoy con el pueblo, somos la posibilidad del ciudadano de aquí representamos esa fuerza del Perú, esa fuerza de Piura, esa fuerza de los que ahora no escuchan, no son escuchados, son marginados, no somos los candidatos de la petuquería, somos candidatos de obras. Vengo a darles todo mi cariño y ofrecerles recuperar tu amor profe y tu dignidad con Keiko, presidenta, la primera mujer que llegará al poder y con ella trabajaremos desde el gobierno regional con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Hay muchos temas por resolver en Piura. ¡Vamos!